Mi gente, yo no me equivoco. Yo a veces hasta pienso que estos tigres que tienen su plataforma bien grande oyen mi video y hacen conclusiones o hacen contenido a base de lo que yo digo. Yo dije en par de videos anteriores que he hablado de Karol G, de Yailin la más viral que Yailin debiera de buscarse un compositor, buscarse a Mel y Mel, para que le escriba canciones para que ella algún día pueda hacer una Karol G, ya que ella tiene los suscriptores, tiene la fanaticada y tiene el sonido. Ahora veo como Yailin hace un video con Shadow Blanc, una canción con letras bonitas, letras heavy una canción bien hecha y no sé quién le escribió la canción, pero estoy muy seguro que no fue ella que la hizo porque ella solamente quiere hablar de raterería, ese dembow asqueroso que yo no sé cómo estos tigres como el dominicano acepta eso dembow con esa letra tan estúpida y lo digo porque yo estoy acostumbrado a rap americano, rap duro, ya que yo me criaba en los Estados Unidos y veo esto dembow de esta gente hablando disparate de drogas, cingaderas y toda esa mierda y yo digo una chamaquita como Yailin que tiene las fanaticadas, tiene el sonido es la mamá de la hija de Anuel, como día entre esa tipa está hablando esos disparates cuando ella puede pagarle a un escritor que le escriba canciones bonitas y con su fanaticada llega lejos y ahora veo a tu vera lío, haciendo contenido sobre lo que yo he dicho antes no estoy diciendo que ellos han visto mis videos, pero yo a veces me creo como que ellos ven mis videos aunque sé que no, chequense esto mi gente wey, Yailin como que se llevó de mí, yo dije en un video mío, o he dicho en par de videos ya que Yailin la más viral tiene que dejar de hacer eso dembow disparatoso promoviendo drogas, promoviendo tríos, yendo para cabaña, borracho, toda esa suciería y la razón por la que digo es porque ya Yailin tiene una fanaticada grande que quizá no la siguen por su música, porque su música es disparatosa la siguen es por su controversia, porque se metió con Anuel ya ella lleva 7.1 millones en Instagram que ella, como se está llevando de mi consejo hace música buena como esa que va a hacer ahora con Shadow Blow que suena durísimo, suena una canción con calidad bueno, con decirte que Shadow Blow está ahí una leyenda dominicana pero yo dije en un video anterior, Yailin debe buscarse un compositor que le escriba canciones buenas, canciones así al estilo Karol G porque de la única manera que Yailin le puede llegar a Karol G es si ella hace canciones buenas y canciones que no estén hablando de rapadera, de droga nada de eso disparate, y parece que el mensaje le llegó no estoy diciendo que fue mi mensaje que le llegó pero parece que alguien le dijo lo mismo que yo estaba diciendo en mi video le dijo a Yailin, mira tú tienes que ponerte a hacer música buena muchacha tú tienes una fanaticada durísima, grande, que cuando tú tienes una canción buena eso te va a expulsar lejísimo y eso fue lo mismo que yo he dicho en mi video anteriores porque esa canción es ratrera, sí, eso no iba eso era dos días sonando como en Santo Domingo que duran una semana, dos semanas y más nunca la vuelve nadie a oír yo apuesto que esta canción con Shadow Blow se va a meter en tendencia en los Estados Unidos no bulto el próximo tema lo voy a hablar de Rochi RD ¡Suscríbete al canal!